Enmarcado en el Plan de la Patria 2013-2019, el Ministerio para el Poder Popular de la Educación a través de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas, FEED, continúa desarrollando políticas para garantizar los objetivos históricos de nuestro plan. En este caso desarrollamos políticas a través de diversas estrategias como lo es el Plan Nacional de Mantenimiento Escolar que nos permite dar atención a nuestras edificaciones educativas. Además, atender a través del Plan Nacional de Dotación Escolar, la construcción de nuevas edificaciones y las rehabilitaciones integrales de los espacios educativos para así garantizar y aumentar el nivel de calidad educativa de nuestros niños y niñas de la patria.